Esta es nuestra lata de 355 mililitros, solar power, energy con ingredientes de origen natural, que al momento de quitar la taurina, hacemos un esfuerzo importante en entender cómo vamos a dar esa entrega del producto y ese performance que busca el consumidor. Así que probamos diferentes ingredientes, probamos con el consumidor y generamos algo que se llama energía triple G, que es la mezcla de ginseng guaraná y té verde green tea. Y esta energía triple G, aunada a una mezcla de vitaminas C y D, es lo que da a nuestro producto la posibilidad de ofrecer una bebida energética desde lo que no se había hecho antes con toda contundencia. ¡Gracias!